En el marco del Día de los Parques Nacionales, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Mesa, presentaron la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la República Pájaro Campana, ubicada en el Cantón de Cotobrus. Con una superficie de 5.075 hectáreas, la reserva alberga ecosistemas y una biodiversidad de alto interés científico y de conservación que representará un atractivo para fomentar la investigación, tanto dentro de la nueva área protegida como en los terrenos aledaños, lo que permitirá generar experiencias en manejo activo y adaptativo. El sitio se encuentra rodeado por el Parque Internacional La Amistad y la zona protectora Las Tablas, y sus bosques protegen las cuencas de numerosos ríos y quebradas que abastecen de agua potable a las comunidades del sur del país. Estamos también muy contentos de celebrar este día acá en la Reserva Biológica del Bicentenario Pájaro Campana, porque es una ampliación en este modelo de conservación de reserva biológica, agrega ecosistemas importantes en la conservación y además es un depositorio para que a futuro las comunidades circundantes puedan beneficiarse de cosas como el ecoturismo y la conservación. Entonces son muchos motivos para celebrar, además que aquí esta reserva quedará como un hito de los 200 años de Costa Rica del Bicentenario. En la actividad de presentación de esta nueva reserva estuvieron la ministra de Cultura y Juventud Silvio Durán, el ministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez, el director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Rafael Gutiérrez y el director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico Ronald Chang. Encabezados por el presidente Alvarado, los jerarcas hicieron un recorrido por el sitio que finalizó en el portón, donde el mandatario entregó la bandera del Bicentenario a los administradores de la reserva, la primera área protegida que la recibe. Seguidamente se hizo entrega dos cuadraciclos, uniformes y equipo de protección a los funcionarios del SINAC y del Plan de Manejo de la Reserva, que fue trabajado conjuntamente con la Organización Costa Rica por Siempre. El presidente Alvarado celebró que Costa Rica cuente con una nueva reserva biológica y la ampliación del Chiripó. Son sitios de gran belleza escénica y brindan a quienes se atreven a caminarlos un gran endenismo biológico. El director del SINAC, por su parte, Rafael Gutiérrez, indicó que en los últimos años se ha priorizado en esfuerzos en la protección y conservación de la biodiversidad que se ubica en la cordillera de Talamanca, específicamente en el Parque Nacional Chiripó y el Parque Internacional de la Amistad, en conjunto con los distintos grupos de base comunal. Finalmente, el director regional del Área de Conservación de la Amistad Pacífico, Ronald Chang, explicó que con el paso del tiempo se ha desarrollado y fortalecido el concepto de responsabilidades compartidas parque-comunidad. De esta manera se suma la novena reserva biológica estatal del país.